Bienvenidos a esta lección, a todos. Estoy muy contento de estar con ustedes, niños. Tercer año A y tercer año B. Vamos a chequear algunas de las normativas antes de comenzar la clase. Vamos a pasar rápidamente porque ustedes ya las conocen. Primero, siempre deben ingresar con su nombre y su apellido y también su curso en el nombre. Ya que, si vemos a una persona extraña que no corresponde, lamentablemente tengo que retirarlo de la clase porque no sabemos si es alguien del curso o no. Por eso es muy importante que en el celular o en el computador coloquen su nombre. Siempre deben buscar un lugar cómodo y silencioso y con una buena luz para comenzar. Recuerda encender tu audio pero silenciar tu micrófono. Yo voy a ir activando el micrófono a medida que vamos a ir realizando actividades, realizando tareas y voy a poder escucharlos. Igual que al final de la clase también voy a activar el micrófono de cada uno de ustedes. La clase, sigue con atención la clase y respeto. Si estás con un celular, colócalo de forma horizontal o de forma acostadito para que puedas visualizar la clase de mejor manera. Y en medio de la clase puedes pedir la palabra marcando la opción levantar la mano. Siempre recordar esa opción. Ya, un punto importante niños. Si marcan la opción levantar la mano, después de que ya participen o después de que ya realicemos la actividad, marquen la opción bajar la mano. Porque si no van a estar con la mano levantada durante toda la clase y no hay idea que estén durante toda la clase. Y que también le demos espacio a los que quieran ir participando más adelante de levantar la mano. Ya. Cuando termine la clase vamos a poder despedirnos todos juntos. Voy a activar tanto sus audios y los que quieran activar su cámara van a poder activar su cámara. Para que nos podamos despedir, esta parte no va a estar siendo grabada. Recuerden que posteriormente pueden volver a observar la clase a través de la plataforma YouTube. Si ven a alguien extraño, informar inmediatamente al profesor o profesora. Voy a ver algunas consultas que me están llegando a través del chat. Santiago, puedes utilizar el cuaderno. El cuaderno. Si no tienes el libro, puedes utilizar los ejercicios que hemos realizado, que hemos subido a Classroom y al blog a través del cuaderno. Ya. Niños. Today we are going to start a new unit. Today we are going to start the unit number three. For that reason, we have the next objective. The objective says to read and show comprehension of a short text. Vamos a leer un pequeño cuento y vamos a demostrar comprensión de este pequeño cuento. También un pequeño diálogo. To identify and mention concepts related to the unit number three. Vamos a mencionar, vamos a practicar pronunciación y identificar conceptos relacionados con la unidad número tres. Relacionados con la unidad número tres que está principalmente basado en los sports, los deportes. Entonces, para comenzar, start this lesson, we are going to do the next. Here we have a picture from different sports. Aquí tenemos una imagen, una imagen donde dice number three, dice arriba, bien grande, con una llave. Y dice activity camp. Ese es el nombre de la unidad. La unidad se llama activity camp y se refiere que son, es un campamento de actividades. Es un campamento de distintas actividades. En donde se practica, en este campamento se practican distintos deportes. El gatito que aparece ahí nos está recordando deportes que aprendimos durante el año pasado. Y también durante el año antes pasado. Como dice swim, que como ustedes ya saben, swim significa nadar. Significa nadar. También aparece el verbo run, que significa correr. Muy bien, como veo a Valentina Maní que está haciendo el gesto a lo que se refiere la palabra run. También tenemos la palabra dance, que significa bailar. Dance, que significa bailar. But this year we are going to include more sports. Some of them is the number one, for example. That says ski. Ski, cuando hablamos de ski, nos referimos, tal como indica la imagen, a skiar. The second one, the number two. Number two, you can say, you can see that. And it says, play football. Play football, como ustedes ya saben, es jugar fútbol. Jugar a la pelota. The number three says sail. Sail, ¿qué significará sail? Y tal cual como indica la imagen, la palabra sail se refiere a navegar. Navegar. Navegar en un velero, sail. O también navegar en un pequeño yate, sail. The number four says surf. Surf, when we talk about surf, or surfing, nos referimos a un deporte que se realiza en la playa. Surf, y significa surfear. Surfear. Y surfear es andar en una tabla por sobre las olas del mar. Muy entretenido, pero a lo mejor a algunos les puede dar un poquito de miedo ese deporte, a los que les tienen un poquito más de miedo al agua, pero es muy entretenido. Number five says dive. Dive, dive, tiene dos significados en la palabra dive. Muy bien, José Mauricio, veo que tienes tus actividades realizadas en tu cuaderno. La palabra dive, que aparece ahí en el number five, significa tanto bucear, estar buceando, como también significa saltar en un trampolín para zambullirse. Salto de trampolín. La palabra dive. The number six, it says do karate. Do karate. Cuando hablamos de do karate, significa hacer karate. Practicar karate. And the number seven, the number seven, ride a bike. Cuando decimos ride a bike, nos referimos a andar en bicicleta, riding a bike. I am riding a bike, cuando estoy andando en bicicleta. The last one, the number eight, says play volleyball, play volleyball, y se refiere netamente a jugar volleyball, jugar volleyball. Entonces, vamos a practicar, we are going to practice the pronunciation in your house. Vamos a practicar diciendo I can. I can se refiere a que yo puedo. Y van a ir repitiendo después de mí, you are going to, you, you will repeat the words after me, van a ir repitiendo después de mí cada una de las oraciones utilizando un deporte de. Por ejemplo, I can swim, yo puedo nadar, I can run, I can dance, I can ski, I can play football, I can sail, I can surf, I can dive, I can do karate, I can ride a bike, I can play football, I can play volleyball, volleyball. Ya. Entonces, estos son los deportes que vamos a ir viendo y también en algunas actividades voy a ir incluyendo más deporte como en la actividad que realizamos en la primera guía de esta unidad, en donde incluí algunos deportes más. Entonces, in the next activity, en la siguiente actividad, vamos a leer un pequeño cuento. Vamos a leer y vamos a observar un pequeño cuento. Este cuento parece, está en base al libro, es en base al libro, y es un cuento que habla acerca de Charlie y acerca de Cham, y tenemos que poner atención a los deportes que se van a ir nombrando en este cuento. Entonces, tenemos que poner atención y enfocarnos netamente en los deportes, y en la mitad del cuento yo voy a ir colocando post para irles explicando de qué se va tratando para los niños que a lo mejor les cueste un poquito más entender, pero poniendo atención en cada uno de los deportes que se van a ir nombrando aquí. Antes de eso voy a responder algunas dudas que me están llegando a través del chat. Ah, sé que se escucha cortado. Bueno, me dice Felipe Campos, a casi todos, nadie más me ha dicho que se escucha cortado, debe ser por la conexión a internet, que está un poquito lenta. Ya, esta actividad es en base a la página, les voy a mencionar de inmediato la página en la que aparece, la página 24 del libro de ustedes. Es en la página 24 del libro de ustedes donde aparece, donde tenemos que ordenar las imágenes de la forma correcta, y después vamos a responder un pequeño verdadero y falso o alternativas en base a esta actividad. Entonces, voy a compartir una imagen con ustedes, que la van a observar a continuación, y ustedes a través del chat me van a decir si ven la imagen de un niño con un balón y una niña, y dice, number three activity camp, a través del chat me dicen yes or not. Así que, ¿se ve la imagen o no? Ya, me están diciendo que yes. Yes, ya, me están diciendo que yes. Este es un video, niños, este es un video que vamos a observar a continuación. Gracias por decirme, gracias por informarme. Cristóbal, Trinidad, Hugo, todos los que me escribieron la palabra yes. Yes, gracias por informarme. Para mí es muy importante saber tu opinión y tu habilidad de mirar el video. Para mí es importante saber que ustedes estén observando lo que yo voy a proyectar, ya que a veces se hace un poquito difícil el trabajar las herramientas de Zoom. Por eso es bastante, por eso les pregunto y es bastante importante. Entonces, now, you are going to pay attention. Van a poner atención, van a poner atención y observamos desde ahora. Three, two, one, ready, go. Charlie está llegando en este momento al campamento de actividades, al campamento deportivo. Es un campamento de verano o de invierno, en este caso. Hello, I'm Sam. Hi, I'm Charlie. Tenemos a Sam y a Charlie. Charlie es el niño que lleva el balón en su mano y Sam es el niño de lente que está saludando. Hi, Charlie. The children go to the music center. Los niños fueron a la parte musical de este campamento, to the music center. Can you play the drum, Susie? Yes, I can. Listen. Can you play the drum, Susie? Play the drum se refiere a tocar la batería, Susie. Y como escuchamos, sí. Susie sí podía tocar la batería. Can you play the trumpet, Charlie? No, I can't. Can you play the trumpet, Charlie? Puedes tú tocar la trompeta y le dice, no, I can't. Yo no puedo. But I love sport. But I love sport, pero me encantan los deportes. Come and watch. The children go to the sports center. Look at me. I can play football. Charlie, Charlie, Charlie. The child. Look at me. I can play football. Miren, yo puedo jugar fútbol, dijo Charlie. Y anotó un gol. Y las niñas que estaban en el lugar le empezaron a decir, Charlie, Charlie, Charlie the champ. Si quiere decir que Charlie es el campeón. Look at me. I can ski. Charlie, Charlie, Charlie the champ. Look at me. I can ski. Yo puedo esquiarle, dijo Charlie. Y las niñas le volvieron a gritar, Charlie, el campeón, Charlie the champ. Look at me. I can skate. Charlie, Charlie, Charlie the champ. Aquí tenemos otro deporte que practicaba Charlie. I can skate. Yo puedo, obviamente, patinar sobre hielo. Watch out, Charlie. Charlie. Algo sucedió aquí. Decía un letrero. Dice Danger. Thin ice. Quiere decir que el hielo está muy delgado. Y le dijo, Sam le advirtió. Take care. Ten cuidado, Charlie. Oh, no. Charlie. ¿Puedes nadar? No, I can't. Help. Charlie, can you swim? Charlie, ¿sabes tú nadar o puedes tú nadar? Y Charlie le dice, no, I can't. Cuando decimos I can't con una T al final, quiere decir que no, que yo no puedo. It's OK. I can swim. Y Sam salve a Charlie. Oh, Sam. You're the real champ. Y al final la niña le dijeron a Sam, Sam, you are the real champ, que tú eres el verdadero campeón porque Sam salvó a Charlie al final de la historia. Ya niños, en base a esta actividad vamos a realizar lo siguiente. Observen, voy a dejar de compartir esta imagen para compartir la imagen del libro y de una actividad que aparece aquí en la página 25 del libro, que también fue enviada durante esta semana en la plataforma Classroom y en la plataforma Zoom. Y dice Read and Circle, Read the Story and Check. Tenemos que encerrar la alternativa correcta. Aparecen dos palabras en cada oración que están en amarillo. And we have to choose the correct one and we have to circle the correct one. Tenemos que encerrar la palabra correcta de las que están en amarillo en base a esta historia. Por ejemplo, dice, at the beginning, Charlie, Sam is the champ. Dice, al principio, Charlie o Sam es el campeón. Al principio. Y en un principio, ¿a quién le gritaban the champ? A Charlie. For that reason, the correct answer in this case is Charlie. Ahora, a ver, voy a responder algunas dudas a través del chat. Ah, me están diciendo que no se ve nada. Espérenme un minuto para poder proyectar esta imagen, entonces. Ya. Me estaban diciendo que no se veía absolutamente nada. Ahora ven, son cinco ejercicios, son cinco oraciones. Y dice, Activity Camp, arriba. En la parte de arriba. ¿Se puede ver? Sí. Catalina Pino me dice que sí. Que ahora sí se ve. Ya. Ahora me están diciendo que sí se ve. Entonces, en esta actividad que estaba en la página number 24, en la página 24 de su libro, y está también en las actividades que se cargaron durante esta semana, dice, at the beginning, Charlie is the champ. En la number 2, tenemos la siguiente oración, y dice, Charlie can't, o can't, conté al final, play football, ski, and skate. Play football, ski, and skate. ¿Acaso Charlie puede o no puede practicar esos deportes que aparecen ahí? Y ya tengo niños que levantaron la mano. Bueno, tenemos a Damián Tolosa. Damián, estoy tratando de activar tu audio. Hola, Damián, ¿cómo estás? Hola, Mite, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Damián? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Ya, qué bueno, qué bueno, Damián. Damián, in the number 2, Charlie can't or cannot play football, ski, and karate. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Aló, Damián? ¿Me escuchas? Sí. ¿Charlie, podía play football, ski, and karate? ¿Yes or no? Skate. 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 Ya, ¿y cuál será la alternativa correcta? ¿Can, de que puede, o cannot, de que no puede? Sí, puede. Sí, puede. Excellent. Look at this. Can. Charlie can't play football, ski, and skate. Thank you, Damián, for your participation. You're very good. Thank you. Gracias, Damián. In the number 3, number 3, I am going to activate the microphone, Trinidad Cruzat. Trinidad Cruzat, estoy tratando de activar tu audio. No, no puedo. Justo, aquí, ahora sí. Hola, Trinidad, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido, Trinidad? ¿Todo bien? Sí, bien. Qué bueno, me alegro. Trinidad, number 3, he can or cannot swim. Nos referimos a Charlie. Can or cannot swim. No podía nadar. No podía nadar. Por lo tanto, la alternativa correcta es... Can't, no, sí, sí. Can't. Excellent. Thank you. That is the correct answer. Gracias, Trinidad. Excelente. Thank you. And now we are going to the number 4 that says Sam can or cannot swim. Así que Sam puede o no puede el siguiente verbo, swim. Agustín, Alegría. ¿Estoy tratando de activar tu audio, Agustín? No, no puedo. Ya, a ver, alguien que había levantado la mano anteriormente. Hugo Garrido. ¿Aló, Hugo? ¿Me escuchas? Yes. Hello, Hugo. How are you? ¿Cómo estás? Bien. Hugo, in the number 4, Sam, can or cannot swim? ¿Podría o no? Can. Excellent. Thank you. Excellent. Let me check. Can. Excellent. Thank you for your participation. Correct. Gracias. And the next one, Javiera Garrido. Dice, at the end, Charlie or Sam is the champ. ¿Quién es el campeón al final? Charlie or Sam. A ver, Javiera Garrido. ¿Qué pasa? ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho. Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué bueno, Javiera? Javiera, please help me with the number 5. At the end, Charlie, or Sam is the sham? I am Sam. Sam. At the end, Sam is the sham. Excellent. Thank you, Javiera. Al final, Sam era el campeón. Thank you for your participation, Javiera. Excellent. Gracias por tu participación. And at the end, Sam is the sham. Al final, Sam era el campeón ya que ayudó a Charlie a salir del agua. A ver, voy a responder algunas preguntas que me están llegando a través del chat. Algunos dicen que se ven algunas líneas negras. Sí. Miranda me decía, Mister, ¿acaso había que encerrar las que nosotros encerrábamos? Sí, había que encerrar las que nosotros encerramos. La voy a mostrar nuevamente para los que no alcanzaron a encerrar las alternativas correctas. La estoy mostrando nuevamente. Espérenme un minutito. Voy a volver a compartir la imagen. Esas eran las alternativas correctas. Charlie, can, cannot, can y Sam eran las alternativas correctas. And now we are going to complete and do another activity in which I will need your participation, raising your hand through the platform, Zoom platform. And now we are going to look at the next activity. Vamos a observar la siguiente actividad en este momento. Look at this. Esta es la actividad que ya realizamos. Entonces, look at this. This is a dialogue. This is a dialogue. For this activity, we are going to receive a help. Vamos a recibir una ayuda en esta actividad. Y vamos a recibir una ayuda de alguien que les presenté la semana pasada, que es Miss Visania, que se encuentra en su computador. Por favor, Miss Visania, ¿podría levantar la mano para poder verla, para poder encontrarla? Ahí la encontré. Ya, Miss Visania, voy a activar su audio. Me espera un minutito. Sí. Miss Visania, estoy tratando de activar su audio, pero me parece que no lo tiene activado en su celular o computador. Ahora sí. Hola, Miss Visania, ¿cómo está? Hello. Hello, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Sí. Good, excellent. Thank you. Les estaba explicando a los niños, Miss Visania, que ustedes nos van a ayudar en esta actividad. Usted, que usted nos iba a ayudar en esta actividad, ¿cierto? Uh-huh. Es una actividad que usted preparó para nosotros. Entonces, las voy a... Me espero un minutito para poder seleccionarla como una cotutora. Ya. Ahora, usted también puede controlar la imagen de pantalla para que podamos realizar la actividad. Entonces, vamos... Usted le explica la instrucción, y después yo también la voy a ayudar para que podamos realizar la siguiente actividad. ¿Ya? No alcanzo a leer arriba, sí. Aparece una pantalla negra. Ya. A ver, voy a bajar... Voy a ocultar esa imagen. Me espero un minutito. Ya. Ahora, ¿se puede observar o no? Sí. Ahora sí. Ya. Ok. Ok, so... Una profesora les entregó una guía de trabajo a sus estudiantes, y les pidió que realizaran la actividad Find Someone Who. Durante la clase, Mary y Tom trabajarán juntos preguntando y respondiendo su guía de trabajo mientras conversan. Escucha con atención y ayúdales a completar la guía que aparece en pantalla. Y otra vez me apareció el cuadro. Sí. ¿Desapareció ahora o no? No, está ahí. Justo quedó en la parte donde estaba leyendo. Ahora sí. Ajá. Ya. Entonces, escucha con atención y ayúdales a completar la guía que aparece en pantalla. La guía que aparece en la pantalla, en el lado derecho de la pantalla. En el lado derecho. Entonces, vamos a realizar la conversación, ¿cierto, Miss Visania? Ajá. Ya. Usted va a ser Mary y yo voy a ser Tom, ¿o no? Exactamente. Exactamente. Ya. Puede comenzar entonces, Miss. Me gustaría así recordarle a las... Y los estudiantes que tienen que poner atención y fijarse que vamos a mencionar distintos deportes. Y la idea es responder si es que Mary o Tom pueden o no pueden hacer esos deportes. Por eso la tabla que está a la derecha tiene la pregunta, ¿Can you play volleyball? Y la idea es marcar si es que Tom puede o no puede. Entonces, si Tom puede, la respuesta es Yes, I can. Y se coloca el tic en el cuadrito. Para que lo tengan presente mientras vamos leyendo. Sí. Ok. Para que lo vayan observando el cuadrito. Para que lo vayan observando. Ajá. Y después vamos a hacer las preguntas. Ya, Miss. Muchas gracias. Podemos entonces ahora comenzar con el diálogo para que pongan atención tal como dijo la Miss. So, I can start asking the questions. Ok, ok. Then I will answer the first, the first, the first first. Wait, I want to have my worksheet to me to put a tick immediately in the answer. So, are you ready? Yes, I am. Go for it. Ok. Tom, can you play volleyball? No, I can't. Can you ride a bike? Yes, I can. Can you do karate? No, I cannot. And the last one. Can you play tennis? Yes, I can. Now is my turn to ask you the questions. So, Mary, can you play volleyball? Yes, I can. Can you ride a bike? Yes, I can. Can you do karate? No, I can't. And the last one. Can you play tennis? No, I can't. Oh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar ahora, Miss? Ahora hay que completar el cuadrito que tenemos a nuestra derecha, colocando un tick en el cuadro que corresponde a la respuesta. Ya. Si pusieron atención, va a ser fácil. Sí. Entonces, mire, vamos a seleccionar cuatro niños. Esos cuatro niños nos van a ayudar con la primera pregunta, tanto para Tom y para Mary. Después, el segundo niño, la segunda pregunta, el tercer niño, la tercera pregunta, y el cuarto niño con la cuarta pregunta. ¿Qué le parece, Miss? Sí, me parece. Bueno, ya. Entonces, voy a seleccionar ahora. Ahora, espéreme un minuto porque, para poder ver los controles flotantes de la... Miss, parece que ahora, parece que usted es la que puede controlar ahora. ¿Yo? Ok. Sí. Tengo esta, Damián Tolosa, Valentina Barrientos. Hay muchos niños levantando la mano. Sí, hay muchos niños levantando la mano. Bueno, ya, en esta actividad, la primera pregunta, en la primera pregunta, ¿can you play volleyball? Si es que puede Tom o Mary, nos va a ayudar Cristian Cárdenas en la primera pregunta. Cristian Cárdenas. Acá lo acabo de escuchar. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Perdón que se me olvidó cambiar el nombre, soy Diego Cárdenas. Ah, claro. Se me había olvidado que Cristian Cárdenas es tu hermano, el de Quinto. Tú eres Diego. Ya, pero no importa, no importa, igual podemos participar, Diego. ¿Cómo te ha ido, Diego? Bien. Qué bueno. Diego, la primera pregunta, dice, ¿can you play volleyball? ¿Podrá Tom y Mary jugar volleyball? ¿Sí? 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 Bien. ¿Tom o Mary? ¿Mary? ¿Mary? Let me check. Vamos a chequear. Ah, nos aparece en el caso de, nos aparece en el caso de Tom. Tom primero. Sí, primero aparece Tom. En el caso de Tom, dice, no, I can, pero en el caso de Mary, yes, I can. En el caso de Mary, sí, tal como nos había dicho Diego Cárdenas. Y en el caso de Tom, Diego, Tom no podía. Gracias, Cristian. Vamos a decir, gracias, Diego. Yeah. Gracias. The next one, el siguiente, que nos va a ayudar, que nos va a ayudar con la number two, con la segunda pregunta, José Tomás Rivas. Hello, mister. Hello, José Tomás. How are you? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. José Tomás. ¿Can you ride a bike? En el caso de Tom y Mary, can you ride a bike? ¿Podían andar en bicicleta? Yes. Yes. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. En el caso de Mary, ¿y en el caso de Tom? En el caso de Tom, yes, I can. Mary, yes, I can. Tanto Mary como Tom sí podían andar en bicicleta. Excellent. Thank you, José Tomás. Very good. The next one will be Valentina Marín. Valentina, ahora sí, ¿me escuchas, Valentina? Sí. ¿Cómo estás, Valentina? Bien. Qué bueno, Valentina. En el caso de Tom y Mary, can you do karate? Tom, yes, I can. Tom, yes, I can. Excellent. Tom, do karate. No, lo hice bien. Ah, que yo estaba viendo el de Denise. Ah, ya, el de Mary. Mary. Ya, en el caso de Tom, ¿qué fue lo que dijo Tom? Mira, la voy a encerrar en un círculo donde está la respuesta, mira. Mira, ¿la viste? Ah, sí. No, I can't. No, I can't. Y en el caso de Mary. Yes, I can't. Yes, I can. Are you sure? Mira, look at this. No, I can't. No, I can't. Excellent. That is the correct answer. Thank you. Gracias, Valentina. Excelente. And now the last one, now the last one will be, me esperan un minuto, the last one will be Catalina Pino. Catalina, estoy tratando de activar tu audio. Hola, Catalina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Catalina. Catalina, ¿nos puedes ayudar con la última pregunta? Can you play tennis? En el caso de Tom, ¿podía jugar tenis? Yes. En el caso de Tom, yes. Excellent. En el caso de Tom. ¿Y en el caso de Mary? No. En el caso de Mary, no. Excellent. Thank you for your collaboration. Thank you for your help, Catalina. Gracias por tu ayuda. Entonces, aquí teníamos todas las actividades que sí podían realizar o no podían realizar cada uno de estos niños. Recuerden, cuando decimos, yes, I can, quiere decir que yo sí puedo. Cuando decimos, no, I can't, quiere decir que yo no puedo. Thank you for your collaboration. También agradecemos a Miss Visania que también nos colaboró con esta actividad. Entonces, now we go to the next activity. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad en donde también I will need your collaboration and your help. I will need your collaboration in the next activity. And look at this. Look at this. You will have to tell me the name of each sport. Me van a tener que decir el nombre del deporte según el number. The number one is ready now. The number one is ready and says ride a bike. Ride a bike. Number one. That is the correct answer. You are going to tell me the number two. A ver, alguien que esté levantando la mano y que me diga number two. Número dos, Santiago Pereira. Santiago Pereira. Estoy tratando de activar tu audio. Aló, Santiago, ¿cómo estás? Bien. Santiago, number two. What is the correct name? No, es que yo me sé esa del niño pateando. Del niño pateando. ¿Y cómo se dice esa? Karate. Karate. Do karate. Excellent. That is the number seven. Esa es la número siete. Thank you. Thank you, Santiago, for the number seven. Now, the number two me va a ayudar con la number two. Benjamín Faúndez. Aló, Benjamín. ¿Me escuchas? Sí, me sé. How are you? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien. Benjamín, please help me with the number two. ¿Cómo se dice la number two? Sorfear, pero no sé en inglés, el que vine recién. ¿En serio? Porque tengo la luz acá. Oh, ya. ¿Te activo el audio en algunos minutos más? Ya, pues. Ya, en otra actividad te voy a activar el audio. The next one, the number two, is going to tell me Josefa González. Hola, Josefa. ¿Cómo estás? Bien. Josefa, please tell me the number two. La número dos. Sorfe. Sorfe. Excelente. That is the correct answer. Sorfe in the number two. Thank you. Now the number three. La número tres. José Mauricio Flores. Number three. Hola, José. ¿Cómo estás? Bien, mister. Bien, qué bueno saber que estés bien, José. Excellent. José, please help me with the number three. La número tres. Yes, mister. Number three. Number three. Skate. Skate. That is the correct answer. Thank you. Excellent. Gracias, José Mauricio. La respuesta es correcta. Now it is the turn of Catalina González that is going to help us with the number four. Número cuatro, Catalina González. Aló, Catalina. ¿Me escuchas? Sí, mister. Qué bueno, Catalina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Catalina, please help us with the number four. Número cuatro. Es play football. Play football. Play football. That is the correct answer. Thank you for your participation. Excellent. Congratulations for you. Thank you. The next one will be Valentina Barrientos. Estoy tratando de activar el audio de Valentina Barrientos. Mister, me activó a mí el audio. Sí, me equivoqué. Disculpa. En la siguiente, prepárate porque te voy a activar a ti. ¿Ya? Entonces, Valentina Barrientos nuevamente. Aló, Valentina. ¿Cómo estás? Bien, mister. ¿Y usted? Bien, también. Gracias por preguntar. Thank you. Valentina, please could you help us with the number five? ¿Nos podrías ayudar con la número cinco? Yes. This is a play volleyball. Play volleyball. Excellent. That is the correct answer. Thank you for your answer. Congratulations. Excelente. And now is the turn of Emiliano Ibarra. Emiliano, ahora sí. ¿Cómo estás? I'm fine, mister. And you? I'm fine. Thank you. Thank you for asking me. Emiliano, please could you help us with the number six? Play tennis. Play tennis. That is the correct answer. Congratulations for you. Your answer is correct. Thank you. The number seven. The number seven, recordemos que Santiago la respondió en un principio. The number seven is do karate. But the number eight, la número ocho, me va a ayudar. The number eight. José Tomás Rivas. José Tomás, parece que ya habías participado. A ver. Aló, José Tomás, ¿estás? Yes, mister. Parece que ya habías participado, ¿cierto? Yes. Yes. Pero de todas formas, ayúdanos. Please help us with the number eight. Ayúdanos con la número ocho. Sail. Sail. That is the correct answer. Thank you. Thank you for your help. Congratulations. La siguiente, a ver, ojalá que alguien que no haya participado anteriormente. A ver. Martín Gutiérrez. Martín Gutiérrez. Aló, Martín, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Bien. Que bueno, Martín. Martín, please, could you help me with the number nine? Ay. La número nueve. La número nueve. Yes, the number nine. Diving. Excellent. Dive. Se escribe dive, pero se pronuncia dive. Excellent. That is the correct answer. Thank you. Excelente. Now will be the turn of Tiago Ramos. Aló, Tiago, ¿cómo estás? Te escucho perfectamente. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Y usted? Bien. Qué bueno que hayas estado bien, Tiago. Tiago, please, could you help us with the number ten? ¿Nos podrás ayudar con la número diez? Esqui. 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 Esqui is the correct answer in the number ten. Thank you for your participation. Thank you. Gracias por tu participación y tu respuesta es correct. Perfect. Gracias. And here we have the different sport. For the number one, the number one, ride a bike. The number two, surf. The number three, skate. The number four, play football. The number five, play volleyball. The number six, play tennis. The number seven says do karate. The number eight says sail. The number nine, dive. And the number ten, ski. Thank you for your collaboration. Thank you for your collaboration. You are very smart. The number one, go from there. No matter who's your schedule. You will be right over to you. No sé por qué en esta ocasión se están marcando demasiado los cuadritos negros. No sabría decirles por qué. Sí. Pascal me preguntaba en esta ocasión en qué página estaba esta actividad. Esta actividad no estaba en las páginas del libro, sino que fue cargada en las actividades que se envía a través de Classroom. Ah, y Antoniana me dice que tiene problemas de audio. Ya. Ya, esta actividad que acabamos de realizar estaba en una de las páginas que envié a través de Classroom y cargué en el blog. No está en el libro esta actividad. Y aún tengo niños levantando la mano que también me van a ayudar en la siguiente actividad. La siguiente actividad también estaba en Classroom. También estaba en la plataforma Classroom. Y en esta actividad, we are going to choose the correct word according to the different classification. Aquí aparecen tres clasificaciones. Winter Sports, dice Winter and Summer Sports and Summer Sports. Winter Sports se refiere a los deportes de invierno. Winter Sports. Winter and Summer Sports son los deportes que se pueden practicar en invierno o en verano. Y por último tenemos Summer Sports, que son los deportes que solamente son de verano. Entonces, me van a ayudar con dos Winter Sports. Alguien que me va a nombrar dos deportes de invierno me va a ayudar a ver... ¡Manuel Cancino! ¡Aló, Manuel! ¿Cómo estás? ¡Bien, mister! ¡Qué bueno, Manuel! Manuel, ¿me podrías ayudar con los Winter Sports, con los deportes de invierno? ¡Sí, mister! Con los dos Winter Sports, ¿cuáles serían? ¡Ski! ¡Ski! ¡Excellent! ¡Ski! Entonces voy a marcar con una línea aquí para que... ¡Ice! ¡Skating! ¡Excellent! Mira, estoy marcando con una línea aquí para que sepamos en qué categoría van. ¿Ya? ¡Thank you, Manuel! That are the correct answers in this activity. Esas son las respuestas correctas en esta actividad. Tenemos Ski y Ice Skating as Winter Sports. Tenemos esos dos deportes como deportes de invierno. Me va a nombrar dos deportes que son de invierno y verano. Me va a ayudar en esta ocasión. A ver, déjenme buscar. Ojalá alguien que no haya participado anteriormente. ¡Uh! Tengo solamente niños que han participado anteriormente. A ver, tengo... Invito también a los que no han participado a que también levanten la mano para que me nombren dos deportes que son de invierno y verano. ¡Felipe Campos! ¡Felipe, estoy tratando de activar tu audio! ¡Ahí sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ahí sí! ¡Ahora sí! ¡Hola, Felipe! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Sí, te escucho perfectamente, Felipe! ¡Felipe, por favor! ¿Puedes decirme dos deportes de invierno y verano? ¿Me podrás decir dos deportes de invierno y verano? ¿Aló, Felipe? ¡Tenis y karate! ¡Tenis and karate! ¡Tenis y karate! ¡Excelente! ¡Tenis and karate! ¡Dime! También, Julia, sé cómo resolver el problema de audio. ¿Sí? ¿Cómo? Hay una parte que dice entrar al audio y ahí lo aprietas y aparece llamar a través del audio, apretes nuevo y ahí está el audio listo. Sí, es muy buena, muy buena acotación y muy buen aviso también para aquellos que a lo mejor no estén escuchando bien o no pueden activar su audio. Muchas gracias, Felipe, por tu ayuda. ¡Thank you! The next one will be, el siguiente, será, siguiente persona, será, a ver, let me check, voy a chequear a alguien que, ojalá alguien que no haya participado anteriormente. Agustín Carrasco. ¡Aló, Agustín! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo estás? Bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno escucharte, Agustín. Agustín, please, could you help me with the, with two winter and summer sports, con dos deportes de invierno y verano. ¿Dos deportes de invierno y verano? Sí. A ver, ¿dos deportes de invierno y verano? Así es, ¿dos deportes que sí que los podamos realizar tanto? Sailing de summer sports. Ya, sailing sería summer sport. Ya, entonces sailing, la que nos nombraste, sería un summer sport. Va a la línea de los deportes de verano. ¿Y tienes alguno que sirva para ambos, para invierno y verano? El karate y el tenis. Karate y el tenis. Karate y el tenis. Pero esa ya la habían nombrado, de las que están abajito, mira. ¿Cuál pueden ser? Ah, se puede ride and bike. Ride and bike. Y volleyball. Volleyball. Excellent. Thank you. Thank you. Muchas gracias, Agustín. Your answers are correct. Tus respuestas están correctas, Agustín. Excellent. Ya. Hay un alumno que está pidiendo rayar la pantalla. Por favor, no pida rayar la pantalla porque en este momento yo estoy rayando la pantalla para poder ir en orden seleccionando a los compañeros para participar. A ver, ya. Siguiente. Voy a seleccionar a la siguiente persona y me va a decir un deporte que sirve en verano e invierno y los dos deportes de verano que nos están quedando. A ver. Florencia Lara. Florencia, estoy tratando de activar tu audio. Hello, Florencia. ¿Me escuchas? Hola, Florencia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien. Florencia, please help us with a winter and summer sport. Un deporte que se practique tanto en verano y en invierno. Fútbol. Fútbol. Excellent. And now you have to tell us two sports in summer sports. Dos deportes para summer sports. Divi. Diving. Excellent. What more? ¿Cuál más? Surf. Surfing. Thank you. That is the correct answer. Thank you. Excellent, Florencia. Excelente respuesta y excelente participación. Entonces. Entonces. And now we are going to practice the pronunciation. Practiquemos nuevamente la pronunciación de estos deportes. The first one says ski. Then the second, tennis. The next, sailing. Karate. Ice skating. Football. Ride a bike. Volleyball. Surfing. And diving. Diving. Boys and girls, we are going to, we are now, we are finishing this lesson. We are finishing this lesson. Estamos ya finalizando la clase del día de hoy. Estamos finalizando la clase. Voy a activar su audio para que me digan qué les pareció la clase. Y la próxima semana les voy a traer más canciones, más actividades. Y también vamos a realizar más tareas para que ustedes puedan participar. Más tareas como por ejemplo, como por ejemplo, las siguientes, miren. Vamos a practicar la siguiente clase. Vamos a practicar la gramática utilizando can y can not. Y también vamos a completar oraciones utilizando can y can not. ¿Ya? Pero ahora yo voy a activar el audio de ustedes. También los que quieren pueden activar su cámara para que podamos conversar. Y también después podamos despedirnos. Entonces voy a dejar de... ¡Suscríbete al canal!